¡Gracias, mami, por llevarme al parque! ¡Bueno, pero no ha gastado el árbol, te tengo... ...no te hago a las tumbadas! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡No hay árbol! ¡La escalaré! Unos minutos más tarde... ¡Ay, qué ando! ¡Mami, mami! ¡Ay, este choboquito le dije que no se subiera! ¡Ay, me duele el pie! ¡Me estoy cayendo, mami! ¡Me estoy cayendo! ¡Ayúdame! ¡Allá voy, Iban! ¡Te ayúdame ya las travesuras! ¡Ay, este niño! ¡Acomódate para que te apare bajar la bola del coisín! ¡Ay, este niño! ¡Sí, mami, yo puedo! ¡Ayúdame que te apare! ¡Gracias, mami, si! ¡No hay afraid de que me perdí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí, sí pude! ¡Sí, sí pude! ¡Sí pude, mami! ¡Sí, logres la tarde! me espantaste ahora me duele más la pata